buenas tardes ya ya es tarde vamos a hacer la bolsa como ustedes ven ya he cortado ustedes tienen que hacerlo igual he cortado el vestidito todas las piezas que les he mandado empezamos por la por el vestido tiene ser este el vestido listo una pieza lo estoy haciendo en paño y ustedes pueden hacerlo en otra tela de la que ustedes quieran ya luego tenemos el turbante el turbante viene a ser esta pieza de acá en esta pieza en esta pieza y luego tenemos la cabeza que viene a ser esta parte así y luego tenemos el dorso que viene a ser esta parte listo que van a hacer simplemente ustedes agarran y colocan esta parte del vestido como ustedes luego colocan la cabeza de esta forma va encima así sobrepuesto luego lo van a ir banal ya que luego se lo van a coser luego colocan para colocar el turbante esto ya es un vestido de esta forma ahí acá tiene ovaladito de caja con lo van a sacar el turbante las piezas que van a colocar esta pieza va de esta forma tiene ovaladito va a encajar acá en el ovalado de caja y este que va a encajar acá como está el modelo mire lo meten por dentro esto encaja acá abajo y luego tenemos la otra parte que va a este lado listo así va a ir ahora si las piezas no encajan les he mandado acá incluso con puntadas y aquí pueden sacar también los moldes si no encaja no les encaja ese que se puede sacar de aquí de esta parte pueden sacar ustedes las piezas pequeñas del turbante listo y luego el razón que les he mandado la medida y eso es todo y acá le ponen un encaje y con eso ya pueden poner ustedes adornos lo que ustedes quieran a su bolsa listo la bolsa también he cortado miren aquí he cortado yo he hecho este les he mandado una medida que dice un rectángulo no de de cuánto era a ver a ver el ves dice acá 50 por 90 este mide así 50 por 90 dos piezas porque viene con forro ahí está el forro mire y sus ases también está la medida ahí ya ahora que vamos a hacer yo lo estoy haciendo más chiquito ya uno más chiquito estoy haciendo entonces que voy a este este lo voy a colocar en este de aquí entonces dos piezas este va a ser mi forro este va a ser mi forro y esta es la tela que va a ir para afuera listo esto va a ser así entonces ahora miren para que tenga su base aquí su base acá práctico que van a hacer la bolsa como les dije esta bolsita yo ya la he achicado ya va a ser más chiquita entonces ustedes pueden achicarlo o pueden hacer el mismo porte como ustedes quieran o también pueden cambiar el diseño no sé lo que ustedes aplican me hacen la bolsita y aplican su diseño listo ahora miren aquí tiene una basecita para que haga pues la base no como se forma la base listo yo lo voy a coser por separado por separado esto no tiene que verlos separado por separado hay que hay que trabajar en esta primero van a trabajar que van a hacer primero aquí me van a colocar encima esto me colocan encima así van a colocar de esta forma y van a coser van a coser ya van a coser van a coser a máquina ya o a punto atrás como ustedes quieran como ustedes deseen y les va a salir de esta forma una vez que han cosido recién van a coser esta parte solo todavía solo van a tener también ya las tiras las asas listas porque eso se coloca antes de colocar el forro listo entonces que van a hacer para que les hagas base de aquí abajo acá les echo yo una piecita miren supongamos que esta es la bolsa cosen yo miren lo pueden coser hasta abajo de ahí miren 4 centímetros hacia arriba y lo echan así y lo echan para que lo planan para que de esta forma nos de esta forma y miren aquí volteamos y ya nos forma la bolsa la base de la de la bolsa porque ahorita está plano 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 entonces medimos 4 centímetros esta parte y nos va a salir ya la bolsita lo voy a grabar cuando yo lo esté haciendo a máquina para que ustedes no lo he hecho ahorita porque porque no tenia tele para hacer este proyecto este en otro mas chiquito y porque ya se me ha acabado este lenzi naranja bajito entonces tengo de esto he buscado y encontrado entonces lo voy a coser y voy a grabar para que ustedes vean como estoy haciendo para que tenga base pero ya deben tenerlo listo y las tiras también, ahí y mañana ya acabamos con eso con este trabajo mañana acabamos, listo todo por favor, este trabajo es bien simple y práctico listo, con esto estamos acabando el módulo ahora vamos a entrar a hacer las prácticas mañana vamos a hacer ya práctica este trabajo de la bolsa de mamá eso es rápido porque es solo costura nada más costura recta y ya se acabó es rapidísimo, pero mañana tenemos que hacer las prácticas y las prácticas vamos a hacer alfileteros vamos a hacer cuatro alfileteros, ya cuatro alfileteros, todas vamos a hacer las prácticas son once días estamos retrasando, estamos retrasaditas por eso es que tenemos que avanzar ya entonces yo les voy a mandar mañana también los pasos para subir al plafro estos si tienen que subir por pasos mañana les voy a explicar pero van a ver los modelos que vamos a hacer primero que nada vamos a hacer un alfiletero un zapallito con su con su ¿cómo se llama? no olvide ya este listo entonces vamos a hacer este zapallito con su mariquita aquí este es un alfiletero un alfiletero miren ustedes pueden colocar ahí listo pueden colocar de igual manera aquí listo donde ustedes quieran donde ustedes quieran este es un alfiletero listo ya tenemos vamos a hacer este alfiletero luego vamos a hacer este alfiletero de igual manera una maquinita ya este alfiletero de esta forma así ¿ve? todos todo sirve con telas pequeñas reciclables para que ustedes puedan hacer y miren esta es la gracia ¿no? ustedes pueden mejorar normal lo pueden hacer listo miren la base es una basecita de cartón ¿ya? listo esta parte luego vamos a hacer el otro alfiletero a ver pásame ese alfiletero tenemos el siguiente alfiletero la abuelita la abuelita otro alfiletero ahí pueden ustedes ponen aquí su sus alfileres hasta en la cabeza pueden poner o sea en todo lado todo lado ya está luego tenemos esta abuelita miren su base cartón listo facilísimo algo bonito pero fácil luego acá hay tres miren tres tres alfileteros y luego por último vamos a hacer esta sirenita esta sirenita que está como alfiletero o también lo cuelgan lo pueden colgar en su cuarto que se yo y a veces a veces queremos coser y no tenemos donde colocar la aguja entonces ustedes lo colocan ahí ya no se les va a caer una vez no en el cuarto a veces nos llevamos entonces ustedes pueden colocar ahí pero va a estar colgadito por eso tiene acá su colgadorcito entonces ustedes pueden colocar así o sea todo sirve aquí nada es que y aparte que nos arreglan nuestro nuestra sala nuestro dormitorio donde ustedes lo quieran poner ¿no? entonces nos adornan entonces estos cuatro alfileteros chiquitos pero pero bonitos agradables bonitos hermosos vamos a hacer en práctica ya que todas seleccionen su material miren esta tela no es tela sino que le he echado este este es glitter glitter tiene es normal es español enzi puede ser en pañuel enzi puede ser en tela como ustedes quieran y para que tenga brillos tiene glitter ¿listo? lanita seleccionen su material miren seleccionen su material para hacer su maquinita seleccionen miren aquí la tela seleccionen de igual manera aquí seleccionen su tela cartón para poner la base este también lleva cartón seleccionen lanita seleccionen su material y este de aquí de igual manera seleccionen su material listo miren miren todas las telitas que tenemos que utilizar estos cuatro proyectitos pequeños de trileteros vamos a hacer como práctica así que señoras seleccionen su material y mañana yo les voy a pasar los moldes vamos a ir por este por este zapallito primero porque este un poquito que hay que coser un poquito más trabajito y luego vamos a hacer la abuelita y luego la máquina que es fácil y por último la sirenita que es más fácil entonces vamos a ir de vamos a ir de gradual ya calculando los días vamos a estar junto conmigo calculando los días así que por favor seleccionen el material de prácticas que estamos atrasadísimas nos vemos mañana gracias 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 Gracias.